El tema que más nos apetece a los antioqueños y a los medellinenses. Y es un tema que todos ustedes lo tienen que hablar, pero siempre he dicho, no es potestativo de ustedes porque si no hay políticas de Estado claras frente a esta situación, ustedes están atados de manos. El actual alcalde nos hizo una promesa bastante interesante frente a la seguridad y las cifras en este momento no nos están ayudando. Empiezo con usted. Usted puso ese tema. Dijo, me gustaría la seguridad. ¿Por qué? ¿Qué haría? Bueno, Nacho, para hablar de la seguridad tenemos que hablar desde el contexto nacional. No podemos olvidar que el aumento de cultivos ilícitos es el mayor combustible para que las bandas criminales se fortalezcan. El gobierno anterior llevó a que el aumento de cultivos ilícitos pasara de 40 mil, que lo dejó el gobierno del presidente Uribe, a 240 mil cuando terminó el gobierno de Santos. ¿Eso qué ha llevado? Que las organizaciones criminales, que alrededor hay 23 organizaciones criminales en el país, 10 operan en Medellín, de las cuales tienen el dominio territorial para manejar el microtráfico y el arcomenudeo. Como alcalde de Medellín, primero quiero ser el primer policía de la ciudad y voy a trabajar 8 años de alcalde, 4 de día y 4 de noche, para recuperar la seguridad en tres delitos de alto impacto. El primero, el homicidio. Llevamos más de 200 homicidios este año y el año pasado cerramos con más de 626 homicidios. ¿Cómo vamos a lograr disminuir los homicidios en esta ciudad? Lo primero es que tenemos que articular la red de informantes que hoy hay en la vigilancia privada a más de 25 mil hombres, que tenemos que articularla. Esas empresas de vigilancia privada se tienen que articular con la policía para mejorar la inteligencia en la ciudad y para poder dominar y desarticular las bandas criminales. Esta alcalde ha hecho un esfuerzo grandísimo por dar captura a los jefes de las bandas criminales y eso lleva a que obviamente ese reacomodo se incrementen los homicidios en la ciudad de Medellín. Pero ningún homicidio puede ser justificable porque los jóvenes que están ahí son jóvenes que han llevado o que han sido reclutados por las bandas criminales producto por las faltas de oportunidades que tiene la ciudad de Medellín. Por eso yo he hablado del tema de institucionalidad y eso lleva a que la oferta institucional, he hablado de que tenemos que aumentarla en materia de educación y por eso es el segundo principio que yo he venido hablando, es fundamental mejorar las condiciones de calidad de la educación para que los niños y jóvenes no caigan en la delincuencia. Este programa que tiene el alcalde de la escuela Cuenta con Voz es un programa bien interesante que ha recuperado 6200 niños en la ciudad de Medellín y que ese es uno de los principales factores en que los niños caen a la delincuencia, la declaración escolar. ¿Usted qué haría, don Jaime? Yo prefiero construir universidades y colegios que construir cárceles. Pero tenemos que hacer un programa para que se entreguen a la justicia, ahorita con esta ley que salió de sometimiento a la justicia, para que no tengan que ir a la cárcel, sino por el contrario se rehabiliten y puedan nuevamente reincorporarse a la vida civil y tener unas oportunidades.